Hemos tratado de mantener el mantenimiento correspondiente todo el año con Chapotón, pero estamos a favor de todas las obras de infraestructura federal. Yo creo que no solamente es una petición de los Chapotón, sino que es una petición que hoy los caminos y las campañas federales han buscado mayores infraestructuras. Si hoy en todo el estado de Campeche, tanto Carmen como Chapotón son los únicos que faltan para hacer desvíos de la ciudad y también es cárcel, nos vemos con muy buenos ojos. Una cosa es el paso federal y otra cosa es la economía que podemos generar internamente. Por eso mismo el agitamiento responsablemente hemos hecho una inversión en la parte turística. No podemos depender solo del paso obligado, tenemos que depender de otras economías. El turismo es una posibilidad para Chapotón, por eso mismo este año estamos intentando el corredor turístico, el paroturístico, el museo de la ciudad y desde luego todas las reparaciones de calles, todo el trabajo político que hemos hecho con los restauranteros, con los periodos del pan de casal más grande de México y hemos hecho eventos para que el turismo ya sea una posibilidad, nuestro gran proyecto actual que hemos también respaldado. Y hoy Chapotón no solo debe fijarse en lo que puede vender por el paso, sino que la gente llegue y tenga el mejor salida y tenga un buen periferio. Y fortalecemos las gestiones del gobernador, las gestiones del presidente de la República y que en el PEF esté ya predispuesto también a invertir en el desvío de Chapotón. Nos vemos con muy buenos ojos.